Saludos amigos televidentes de Proyecciones, gracias por estar con nosotros una vez más, por espacio de una hora, siempre atento, esperando esta entrega. Estoy orgulloso de tener a ustedes como espectadores, como televidentes. Y tenemos un deber que siempre cumpliremos, es llevar informaciones frescas, equilibradas, bien analizadas y sin ningún tipo de sesgo. En este caso, nos acompañan el ausente, nuestro Jeff y Reyes, y el que no ha estado dando la mano en los últimos programas, Rafael Osorio, a quien yo aprecio y valoro de manera increíble. Jeffrey. Mire, el ausente Samuel Sánchez hoy. Bueno, sí, hoy. Usted me dio vacaciones. Hoy, pero usted se me ha callado. Pero aquí estamos, gracias a los amigos que nos siguen, y pienso que mi participación en este programa y los que siguen se deben también a que la suma de todas las buenas opiniones en favor de nuestra patria dominicana es lo que nos da la victoria ante cualquier amenaza interna y externa. Así que aquí estamos para compartir con ustedes informaciones sumamente relevantes. Bueno, gracias a todos nuestros amables televidentes. Como cada semana, aquí, acompañando a Mojrobel, que hoy vino vestido de rojo, y Samuel se negó a no participar en el programa de hoy. Y saludando a Jeffrey. Jeffrey tenía bastante tiempo que no te veía, pero nada, estamos aquí para ofrecerle informaciones de la actualidad. Tomás, ¿cuál es la cámara, Jeffrey? Para que Jeffrey esté pendiente. Jeffrey, tiene tu cámara. Hay que ubicarla. Aquí la cámara da cocotazo. Fíjense, amigo televidente, nosotros tenemos, la verdad, que el programa es interesante. Tenemos un invitado de lujo que viene a ofrecer una serie de informaciones. Y yo estoy seguro que los dominicanos que residimos en el exterior, pues estamos muy pendientes a recibirla. Y de entrada quiero decir lo siguiente. Miren, en política dicen que no debe haber sorpresas, sino sorprendidos. Por cuestiones obvias, uno, en el día a día, uno tiene que aprender a leer códigos y también entre líneas. Y yo puedo decir, Gregorio Mojrobel, que esta vez reafirmo y confirmo que estas elecciones no van a haber sorpresas, van a haber sorprendidos. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que está tomando como punto de referencia para ilvanar su idea sobre lo que va a acontecer el 19 de mayo de este año, lo que sucedió el 18 de febrero. Y nada parecido. Todo será diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque en el proceso pasado, ustedes saben que lo que se estaba estableciendo es la inclinación de un electorado a las demarcaciones, a las comunidades que iban a tener la capacidad o tuvieron la capacidad de elegir regidores y alcaldes, además de presidentes de distritos municipales. Esas son posiciones que se eligen en base a un convencimiento de un conglomerado de personas que asumen de antemano cuáles son sus líderes y se desplazan a las urnas a votar por ellos. Como en el caso de la fuerza del pueblo, el sistema establecido no permitió que surgieran los verdaderos líderes locales, mucha gente se atuvo de votar porque ahí en esa boleta no aparecía o no apareció la foto de su líder, Leónel Fernández. Y déjenme decirles cuál es la diferencia entre el proceso pasado y este que viene. Miren, yo, Morrobel, estoy convencido de que los 2 millones, casi 400 mil dominicanos que se registraron en la fuerza del pueblo fueron decisiones que se tomaron por cada uno de esos dominicanos que determinaron ir al partido y acudir a los dirigentes de la fuerza del pueblo para registrarse en la fuerza del pueblo para expresar un sentimiento de afecto y de apoyo al liderazgo que sucribe Leónel Fernández. Siendo así, indudablemente, que el gobierno se ha interesado en crear una percepción. El dominicano es dado a inclinarse a los que establecen la percepción. Pero, ya mirando con objetividad lo que va a acontecer, los electores esta vez, esos 2 millones, casi 400 mil dominicanos que son miembros de la fuerza del pueblo y que suscriben el liderazgo Leónel Fernández, se van a desplazar de una manera mayoritaria a votar el 19 de mayo por Leónel Fernández. Y apúntenlo, anótenlo. Van a ver sorprendidos. Y el gobierno, tal vez, por las informaciones que tienen, no sea sorprendido por una parte importante de la población. Porque el gobierno anda por ahí, vueltos locos, tumbando pulsos y contorciendo voluntades en base a los recursos que le provee el presupuesto de la nación. Por eso andan haciéndolo. Pues ellos están conscientes de que Leónel Fernández es un activo difícil de vencer en este próximo proceso electoral. Y esto va a traer como conclusión de que habrá una segunda vuelta. Leónel Fernández y el PLD, o los partidos, los tres partidos, los tres partidos de la Alianza Rescate RD, Jeffrey, pues van a sacar mínimo un 43%, 40 y pico por ciento de la fuerza del pueblo. Ahí andará por un 14% el PLD y también lo que aportará Miguel Valga abandonado. Lo que va a superar un 52% esa votación. Eso significa que, habiendo esa votación, vamos a una segunda vuelta. En segunda vuelta no hay forma de que le ganen a Leónel Fernández. Esa es, y anótenlo, guarden este video, esa va a ser la realidad. Bueno, a mí me parece que los partidos de oposición, tanto en República Dominicana como aquí en el exterior, tienen que estar muy atentos al proceso de montaje de las elecciones de mayo 19, porque lo que aconteció en febrero con relación a las elecciones municipales, probablemente no se vuelva a repetir el 19 de mayo. Pero en esto que tiene que ver con el montaje de las elecciones de cara a los comicios presidenciales, hay un acompañamiento de lugar que deben asumir los partidos de oposición, porque de lo contrario, entonces, se repetiría lo de febrero, pero en un asunto que tiene que ver más bien con el manejo en las mesas electorales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, recientemente yo tengo informaciones de que en Pensilvania, un estado que pertenece a la zona triestatal, ya los talleres de formación de funcionarios de mesa cerraron. Aquí en Nueva York, por ejemplo, todavía tenemos talleres en curso, ocurriendo hoy, mañana y el domingo también, y en otros estados también. Más sin embargo, personas que quieren participar, que libremente se motivaron, no tienen el espacio porque se supone que ya en Pensilvania los talleres cerraron. Esto es un poquito extraño y sería bueno que los partidos de oposición revisen qué está pasando con el ciclo de los talleres en los que se están formando estos potenciales funcionarios de mesa. También hago alusión a esto por el hecho de que el proceso tiene que ser transparente, diáfano y representar seguridad. Para todos los partidos que están participando. Entonces, si se le pasa por alto a la oposición, el montaje, acciones propias del montaje de este proceso, entonces estaría repitiéndose lo que pasó en febrero, pero no ya con carpas que se montaron con la permisibilidad de la policía electoral en los recintos electorales, sino en otro orden. O sea, hay que estar muy atentos y desde aquí, de este espacio, hacemos un llamado a los partidos de oposición y sumamente preocupado también por lo que está presentando Morrobel con relación a los vicios que podríamos tener de cara a los comicios de mayo 19. Me parece que hay mucho que deben hacer los partidos de oposición para garantizar que ese proceso sea transparente. Fíjense lo que hubo con el presupuesto, Morrobel. O sea, con los fondos que la Junta Central Electoral debe entregarle a los partidos de oposición para que puedan montar sus campañas. Hubo una tardanza, se estuvo reclamando, tuvo que venir una comisión compuesta por los partidos de oposición para presentarse ante la OEA y comenzar a reclamar el mal manejo que se le está dando a este proceso por parte de la Junta Central Electoral con intervencionismo del oficialismo. Y eso es muy lamentable. Mire, yo voy a enmarcar mi comentario dentro del marco de la Junta Central Electoral como titular de la OCLES aquí en Nueva York. Lo que acaba de denunciar Jeffrey también fue denunciado por tres dirigentes de la Fuerza del Pueblo correspondientes a la ciudad de Nueva York. No me voy a referir a Pensilvania porque no tengo jurisdicción ahí ni voy a hablar de lo que no tengo elemento de juicio para decir lo contrario. En lo que concierne a Nueva York, los partidos políticos han sido apáticos al proceso de la escogencia de los miembros que van a conformar los colegios electorales. Tanto la Fuerza del Pueblo, el PLD, como todos los partidos políticos hemos discutido en la mesa de discusión la integración. Y los partidos políticos, el único que ha respondido inscribiendo gente fue el PRM. conversábamos con los delegados del PLD de la Fuerza del Pueblo y cuando ellos le asignábamos traigan su gente a un taller hubieron que suspender talleres porque no asistían. Inclusive, hay un fenómeno en Queens, Mariano, que da unas declaraciones denunciando que a los miembros de él de su partido no se le tome en consideración. le montamos un taller en su demarcación y hubo que ser suspendido porque él no tenía las personas para asistir a ese taller. Su delegado de su partido lo llama. ¿Cómo va el taller? No, ese taller está repleto de gente. Y el taller se había tenido que suspender porque fueron dos miembros de la Fuerza del Pueblo. Entonces, me extraña en Nueva York que dirigentes como Víctor Acosta, Mariano y un llamado Odeli, Odeli Suero, Odel Suero, hagan denuncias que se está montando un fraude, que no tenemos los colegios electorales, que no tenemos los funcionarios que van a conformar los colegios electorales. Eso es falso de toda falsedad. Lo primero que hizo la Ocle junto a la OCE fue reunirse con el Departamento de Educación y nos asignaron 152 escuelas de las cuales solamente vamos a usar 94. y eso fue socializado con los delegados de los partidos que se conformamos en comisión un miembro del partido, el delegado de los partidos, un miembro de la OCE y un miembro de la OCE en 30 comisiones que visitamos todos los recintos electorales conseguimos que el Departamento de Educación extendiera hasta las 9 de la noche cuatro horas después del cierre de la votación como manda la ley cuatro horas para la ejecución de conteo, transmisión de voto, escaneo, todos. Eso nunca se había logrado en el Estado de Nueva York. en otro orden vi una declaración de uno de las fuerzas del pueblo o de él que dijo que él fue a un lugar en Brooklyn y se sentó a visitar, a observar un taller falso. No se permite que nadie que no vaya a tomar la clase esté presencial en un taller excepto los delegados de los partidos políticos autorizados. O sea que cuando no tengan la evidencia para presentar prueba es mejor no hablar porque le hacen daño a su propia organización política en vez de ayudarlo. nosotros ahora mismo lo que estamos enfocados como Ocle es celebrar en el día de hoy un taller con todos los candidatos y los presidentes de los partidos para hablarle sobre el financiamiento de sus campañas y cuál es su deber ante la ley. También celebramos un taller por primera vez con los delegados técnicos y los delegados políticos en esta demarcación de Nueva York para enseñarle a usar el EDEL que es la máquina que va a ser la transmisión de el conteo. Eso nunca se había hecho aquí en Nueva York preparar los delegados técnicos y cosa que me ha sorprendido que muchos de ellos no conocen la ley que reglamenta el ejercicio electoral en República Dominicana como la ley 2023. Será lo de otro partido porque lo de la fuerza del pueblo No, no, no. No están pidiendo una pausa. Bueno, pero... Para que entrémonos, para que volvamos para atrás y podamos entonces tomar en cuenta esa parte. La fuerza del pueblo está muy claro en lo que son la legislación electoral. Será lo de otro partido. Anótate en los viajes grupales de Copos Blancos y es que del 21 al 28 de abril nos vamos para Dubái. Pero si quieres conocer Brasil pues ven con nosotros del 22 al 30 de mayo. México lindo y cariño Allá nos vemos del 16 al 22 de junio. Pero en julio del 19 al 26 nos vamos a Japón. Ah, en nuestros viajes Europa no se puede quedar y del 6 al 20 de agosto nos vamos para España Francia Italia y Suiza. Elige tu destino y sepáralo ya. Don Miguel hay que recordarle a todo el público que si usted compra en Copos Blancos tú nunca viajas solo. Mi nombre es Andrés Meléndez Valores. Desde muy temprana edad he trabajado ayudando a la comunidad en donde he vivido. Vengo a pedir tu apoyo para ser tu diputado de Ultramar por el Partido Reformista Social Cristiano. Únete y haremos historia. Digamos que al país que somos más que una remesa. Hagamos la primera oficina de apoyo al dominicano en el exterior. Vota el 19 de mayo. Vota 5 por Abinader. Vota 5 por Andrés. Un gladiador a tu favor. En Cristo Jesús. Hola, soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica a un aeropuerto a otro lugar los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111. Tú elegiste irte pero te mantienes cerca y eliges mostrar nuestros colores donde sea. Tú eliges llevarnos en el corazón, en la cabeza, en el pecho, en los brazos y los pies. Tú eliges no soltar nuestro tumbao, hablar como carretilla, reírte bien duro, fajarte más que cualquiera, sufrir si hay que sufrir y gozar siempre un mundo. Tú elegiste irte pero te mantienes cerca. Este 19 de mayo que nadie elija por ti, elige votar. DMS Transportation tenemos más de 5 años sirviendo los 5 soldados, ofreciendo transportación médica viajes privados con reservación previa vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias. Viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo. Para pacientes médicos aceptamos todos los seguros. 914 Soundview Avenue Suite 1 segundo piso 718285 0357 0357 Bronx y York Envíenles Transportation nuestros clientes son primero. Síguenos en las redes sociales. Por más de 30 años he sido miembro de esta vibrante comunidad dominicana de los Estados Unidos y ahora aspiro a ser el puente que una nuestros sueños y esperanzas con la realidad dominicana representándote en el Congreso con honestidad e integridad. Con tu apoyo impulsaré la creación del Ministerio de Dominicanos y Dominicanas en el exterior a fin de fortalecer el lazo transnacional de la diáspora con la madre paga. Unamos fuerzas para un futuro próspero te invito a que marquemos la diferencia el 19 de mayo en las elecciones dominicanas a celebrarse acá en los Estados Unidos en la boleta para diputado marca la casilla 4 Cándido Cruz tu diputado de Ultramar juntos para un futuro mejor Amigos televientes continuamos Osorio Jeffrey la realidad de aquí bueno indudablemente se están creando situaciones un poco gorrosas y difíciles porque en cierto modo estamos corriendo hacia un proceso donde se va a elegir el nuevo presidente o repetir con el que está claro que sí para ya de en noviembre estamos ya en elecciones presidencial aquí en los Estados Unidos y América o sea la de República Dominicana son en mayo e inmediatamente como decimos bateo y corrido y vamos inmediatamente a la de noviembre porque muchos de nuestros dominicanos tienen la doble nacionalidad por ende estarían participando en los dos procesos de nivel presidencial dominicano y aquí en los Estados Unidos y América que me preocupa a mí con relación actualmente esto es un tema doméstico que por ejemplo estamos en el contexto donde se está conociendo el presupuesto del estado de Nueva York y no ha podido pasar este presupuesto porque hay tres propuestas que se están negociando que es la de la gobernadora Kathy Hockle la propuesta que está presentando el Senado de Nueva York y la Asamblea del Estado o sea son tres propuestas evidentemente yo quiero criticar que dentro de la propuesta de la gobernadora de la gobernadora Hockle hay la intención de invertir más fondos en lo que es el acompañamiento legal a personas que son desalojadas de sus viviendas ¿verdad? me parece que es un error y más en estos tiempos porque ella tiene una propuesta de una coalición de organizaciones que le está pidiendo y esto es a nivel de todo el estado que le están pidiendo que apruebe ley de buena causa con lo cual no habrá necesidad de hacer inversión en gastos legales para acompañar a personas que estén en proceso de desalojo que evidentemente van a ser desalojadas porque las cortes que conocen estos casos de desalojo no podrán hacer otra cosa dado que no hay una ley que pueda compensar el peso entre los desarrolladores de viviendas o en este caso propietarios de casas y edificios y los inquilinos de por Dios por ende lo que más le conviene al estado de Nueva York es que en este momento se apruebe ley de buena causa o sea vámonos por lo seguro y no por algo que lo que representa es un gasto innecesario miren realmente el presupuesto del estado de Nueva York tanto el de la asamblea como el del tenado van a tener que llegar van a tener que socializarlo necesariamente ambas cámaras para poder enfrentar al presupuesto que presenta la gobernadora realmente la gobernadora está recibiendo presión o exigiendo parte de su bizcocho quienes subvencionaron su campaña que fueron los dueños de edificios y los desarrolladores los desarrolladores son los que han aportado gran parte de su dinero a la campaña y ellos ya comenzaron a pasar factura para que se le incluya a ellos con una ley que ellos puedan desalojar al menor contratiempo a un inquilino porque la ciudad de Nueva York tiene un atraso los landlords tienen un atraso desde la pandemia que no reciben las subvenciones que debieron recibir cuando la pandemia y ellos apostaron a la campaña de la gobernadora y ellos están exigiendo ahora en el ámbito local lo que aquí va a generar en la ciudad de Nueva York es gran dolor de cabeza para los demócratas es si llega a consolidarse la candidatura de Mario Andrew Cuomo como futuro alcalde de esta ciudad yo no creía que él aspiraría a la alcaldía porque lo que luce es que él quisiera repetir como no 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 a donde a él le montaron su diablura fue en la ciudad y es y los Cuomo son tienen rencor cuando le hacen alguien quiere venirse a cobrar aquí a la ciudad y fue un grave error pero hay una realidad miren pero ustedes están hablando de presupuesto y eso yo veo otro presupuesto que el presupuesto de lo que viven aquí ok porque ese presupuesto del estado ahora vámonos para el presupuesto de los que viven aquí y los que quieran seguir viviendo aquí que no van a poder seguir viviendo aquí miren es algo preocupante como que no lo que quieren quedarse viviendo aquí que no pueden vivir no pueden vivir porque no pueden pagar la renta no porque no solo la renta usted no quiere vivir en el Bronx los servicios usted no quiere vivir en el Bronx no pero el problema es que antes decía yo no voy a vivir Manhattan pero me voy para el Bronx para que el Bronx es más barata la renta ya no es así claro uno busca la comodidad en el pago de servicios ya no tienes que irte de Nueva York para encontrar una accesibilidad en el costo que tiene la renta y que es lo que está pasando que si bien es cierto que la crisis se ha agudizado fruto de muchos factores guerra pandemia todo eso la misma inseguridad la criminalidad más el costo de la renta está obligando a una cantidad importantísima de dominicanos y de latinos o hispanos que se tienen que ir por necesidad de Nueva York y eso no está solamente está pasando en Nueva York y esta parte yo la traigo a colación porque miren ahí hay locales y yo vivo en Daiman por ejemplo Daiman Electronics que tenía más de 30 años ahí se fue se fue yo lo sabía porque era pero me investigando me informaron que la renta se la triplicaron así es se la llevaron a 31 mil dólares para tú pagar 31 mil dólares de renta cuando las grandes cadenas son las que se están repartiendo el mercado de los compradores cuando el caso de tu compra vía electrónica muchísimas compañías que están vendiendo vía electrónica te dan toda la facilidad del mundo te reducen el mercado de esas de esa tienda que tienen que pagar ese dineral cómo pagan los servicios cómo pagan los empleados cómo pagan esas rentas cuánto tienen que vender para ganarse un par de dólares qué está haciendo esa comunidad de empresarios que se está yendo entonces yo no entiendo por qué las autoridades solamente las autoridades solamente se empeñan en repartir un presupuesto en base a los landlords porque los landlords pasan factura hay que darme mi cantidad de remuneración por lo que yo pues dispuse para la campaña y eso está pasando el encarecimiento de la campaña electoral está llevando a una situación donde donde en el público americana y no quiero pasar por allá ahora va a quedar como la política desde aquí nadie va a hacer política van a esperar que los ricos vengan con los cuartos a hacer su política porque los que hacemos política cotidiana entonces no descalifican porque no tenemos cuartos entonces yo voy a trabajar para los que tienen cuartos para que yo me joda como dicen no así no se hace política hay que buscar un control el tema que tiene que ver con la relación inquilinos y desarrolladores de vivienda tiene que haber necesariamente una regla que pueda traer balance entre ambos actores obligatoriamente hay un agiotismo intermesurado y claro está y fíjense otra cosa Morrobelio Soria hay otra ley también que está en la mesa de la gobernadora del senado y de la asamblea del estado que es una ley que está buscando regular el inquilinato de los basements de los sótanos que ustedes saben que cuando las cuando las lluvias fuertes de hace dos años atrás se lo sometió Pierina Sánchez aquí en la ciudad claro y ahora pasó al estado de origen dominicano efectivamente entonces el regular los sótanos para que nuestra gente ahora sí pueda vivir en estos espacios de vivienda pero con mayor seguridad es necesario mucha de nuestra gente los dominicanos han tenido que alquilar en un sótano pero usted sabe por qué es que más barato porque evidentemente no hay condiciones para pero que no hay condiciones no hay condiciones mucha de nuestra gente murió aquella vez que el agua corrió por las carreteras y las avenidas inundaron los sótanos inundaron los sótanos efectivamente porque no hay condiciones entonces ahora con una ley que se pueda aprobar a favor de que haya una regularización de estos espacios aunque digamos bueno pero dirían algunos es que me van a subir si hay una ley me suben la renta luego no su vida vale más y sobre todo que si se aprueba ley de buena causa con estas dos leyes usted va a poder pagar un sótano con seguridad y también no va a tener vicios en un contrato de alquiler miren están pidiendo una pausa de seguridad pero termina la idea miren lo que señaló Monroberle lo que toca señalar se está dando en Washington High la ley del karma cuando nosotros lo que llegamos hace muchos años aquí a Washington High esto era un barrio islandés y nosotros y nosotros lo fuimos desplazando y nos adueñamos ahora vienen por nosotros ahora vienen por nosotros pero miren las construcciones de edificios en Washington High no están diseñadas para que un dominicano viva en él bueno amigos televidentes nos vamos a una pausa y regresamos en breve no vayas a votar hazlo con el corazón deja hermano el picapollo y usa la razón soy Andrés Meléndez Való y su candidato a diputado ultramar por la circunscripción número uno del exterior y te pido que venga conmigo que me des ese voto de confianza para que por primera vez tengamos una verdadera representación en el Congreso de la República Dominicana este 19 de mayo vota 5 vota por Andrés bendiciones este 19 de mayo vota Colorado vota 5 vota por Andrés un gladiador luchando a tu favor DLS Transportation tenemos más de 5 años subiendo los 5 fundados ofreciendo transportación médica viajes privados con reservación previa vehículos con choferes profesionales y altamente capacitados con las normas sanitarias viajamos al aeropuerto con estilo confortable y a tiempo para pacientes médicos aceptamos todos los seguros 914 Soundview Avenue Suite 1 segundo piso 718285 0357 Bronx New York envíeles transportation nuestros clientes son primero síguenos en las redes sociales si vas a votar en las elecciones dominicanas fuera del país esto es para ti tienes que estar empadronado en la ciudad donde resides el proceso de empadronamiento cerró el 21 de enero de 2024 el horario de votación es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y en la circunscripción 3 en Europa el horario de votación es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde hora local por primera vez en las elecciones en el exterior se aplicará el voto preferencial en la boleta de diputaciones o DE deberás marcar la cara de un candidato o candidata de tu preferencia si marcas más de uno el voto se le sumará al partido pero no beneficiará a ninguna candidatura de forma preferencial las divisiones territoriales para votar en el exterior son las siguientes circunscripción 1 Massachusetts New Jersey New York Philadelphia Reading Washington DC California Providence Montreal y Toronto circunscripción 2 Orlando Curaçao Miami Panamá Puerto Rico San Martín Venezuela y Chile circunscripción 3 Barcelona Holanda Madrid Milán Zurich y Valencia en la página elecciones RD 2024 podrás verificar tu recinto de votación en el caso de las personas con alguna discapacidad o adultos mayores pueden solicitar el voto asistido en nuestro colegio electoral y recuerda que puedes votar con tu cédula de identidad y electoral aunque esta diga que está vencida Junta Central Electoral garantía de identidad y democracia Anótate en los viajes grupales de Copos Blancos y es que del 21 al 28 de abril nos vamos para Dubai pero si quieres conocer Brasil pues ven con nosotros del 22 al 30 de mayo México lindo y cariño allá nos vemos del 16 al 22 de junio pero en julio del 19 al 26 nos vamos a Japón en nuestros viajes Europa no se puede quedar y del 6 al 20 de agosto nos vamos para España Francia Italia y Suiza elige tu destino y sépáralo ya Don Miguel hay que recordarle a todo el público que si usted compra en Copos Blancos tú nunca viajas solo por más de 30 años he sido miembro de esta vibrante comunidad dominicana de los Estados Unidos y ahora aspiro a ser el puente que una nuestros sueños y esperanzas con la realidad dominicana representándote en el Congreso con honestidad e integridad con tu apoyo impulsaré la creación del Ministerio de dominicanos y dominicanas en el exterior a fin de fortalecer el lazo transnacional de la diáspora con la Madre Pana unamos fuerzas para un futuro próspero te invito a que marquemos la diferencia el 19 de mayo en las elecciones dominicanas a celebrarse acá en los Estados Unidos en la boleta para diputado marca la casilla 4 Cándido Cruz tu diputado de Ultramar juntos para un futuro mejor Hola soy Coco Cabrera 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto o otro lugar los servicios de First Class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo First Class 212-304-1111 gracias amigos por continuar con nosotros aquí nos encontramos ya con nuestro invitado de lujo él es Flavio Holguín miembro de dirección central de la fuerza del pueblo encargado electoral de la circuncrición y un dirigente connotado de nuestro partido y otro atributo es vegano es vegano ojo porque también hay uno vegano en la alimentación que son los que no comer carne no vegano porque de la vega el centro de la isla primero gracias por asistir a este a esta invitación en tu condición de encargado electoral de la fuerza del pueblo queremos saber tener nociones de cómo se va desarrollando este proceso a un mes de las elecciones que ya importante que haya hayan definiciones en la estructura electoral que garanticen que esa simpatía que tiene Lionel Fernández se convierta en voto ¿qué está haciendo usted? Sí ante todo Robert darte la gracia también por la invitación como hemos tenido situaciones encontradas para venir acá y en el día de hoy pues tuvimos que hacer una excepción para poder estar aquí presente compañero Jeffrey todos mis respetos siempre eso es mutuo hemos mantenido ese espíritu de empatía y de afecto morro usted mi hermano yo pues acedo justamente a esta parte porque ya no había forma de seguir evadiendo es insistente esta comparecencia pues mira la verdad es que nosotros desde que formamos la fuerza del pueblo salimos con un cronograma de trabajo ese cronograma de trabajo lo hemos venido desarrollando de forma muy meticulosa a los fines de poder copar como ustedes saben un partido en construcción un partido nuevo que se va a infracar a un espíritu increciendo yo diría exponencial extremadamente exponencial en torno al crecimiento del padrón electoral y en consecuencia esto infiere que se desarrollen pues trabajos tendentes a nosotros ponernos en sintonía con ese crecimiento y nosotros hemos venido pues paso a paso construyendo no de forma díscola no ni a tientas nosotros constituimos lo que se llama la fuerza del pueblo secretaría de asuntos electorales conocido por su nombre SAE así es y hemos cimentado pues nuestro proyecto en cuatro ejes fundamentales hemos venido desarrollando a través de diferentes módulos dentro de la plataforma que hoy día conformamos ya no módulos sino una propia plataforma electoral que se llama FP electoral pero de igual forma hemos venido constituyendo el llamado programa de formación electoral que se caracteriza con su nombre y su sigla como profe y también pues hemos venido construyendo una serie de andamiaje de arquitectura electoral en lo que se escogió un vice secretario un secretario primeramente electoral que es el compañero Luis Toral que dignamente ha venido desarrollando una tarea incomiable en torno a la parte electoral y así se va bajando con los diferentes vice secretarios electorales 32 de la provincia aquí en en el exterior habemos tres vice secretarios para las tres circuncriciones las tres circuncriciones tienen tres vice secretarios tres o sea uno por cada circuncripción y entonces en la propia circuncripción número uno tenemos vice secretario por cada estado lo que quiere dejar dicho entonces eso va bajando a sí mismo en cascada constituyendo encargados de recintos dada la realidad que hay aquí la secretaría tuvo que reajustarse para ajustarse a la realidad de acá de Estados Unidos porque como ustedes comprenderán no es lo mismo usted conseguir en República Dominicana usted levanta una cortina y aparecen diez mil verdad así es pero acá no aquí pues los partidos tienen una matrícula muy limitada y sobre todo nosotros la fuerza del pueblo que recientemente estamos iniciando aunque se ha dicho que nosotros nacimos con pantalones largos y nacimos fuerte pero hemos venido sí desarrollando paulatinamente todo ese andamiaje requerido para tener un buen desempeño un desempeño exitoso de cara al proceso electoral estamos ahora finalmente en la fase de concretizar la escogencia de los diferentes delegados electorales los suplentes ya tenemos los encargados de recintos estamos ya en esta semana tenemos a la otra que viene tendremos ya como tope para terminar de copar todo ese andamiaje de hombres y mujeres que se requieren para que tengamos verdaderamente éxito en las elecciones de mayo del año en curso me parece me parece muy bien yo creo que y quizás por eso deseamos ahorita alguien y luce por lo que usted dice que la fuerza del pueblo como que ha invertido bastante en la preparación y formación electoral de la dirigencia verdad yo quería preguntarle porque ya lo que usted está estableciendo es toda una estructura que va desde el ámbito de lo físico a lo digital ahora bien los partidos tienen como limitaciones digo los partidos de oposición tienen limitaciones presupuestarias como es como anda la fuerza del pueblo con ese tema como han podido ustedes desarrollar todo este trabajo cuando inclusive en estos días antes ha estado el partido reclamando inclusive que la misma junta central electoral respete lo que tiene que ver con la entrega de fondos y demás lo cual inclusive hasta aquí ante la oea hubo que resolver un tema de presupuesto como anda la fuerza del pueblo con relación a eso mira como tú comprenderás vamos a ubicarnos en términos de lo que son los partidos tú tienes que los partidos la principal postura de un partido o fin ulterior de un partido es alcanzar el poder pero para ello requiere de diferentes herramientas requiere de la herramienta de la parte organizativa que tiene que empeñarse de fondo requiere de la parte de una secretaría de finanzas y en este caso la secretaría electoral nosotros trabajamos nuestra misión es constituir educar edificar de acuerdo capacitar y formar a todos nuestros miembros porque usted no puede ir a tientas y locas a una a un proceso electoral porque usted y sobre todo en este proceso que se avecina en el que nos estamos encauzando a la madre de todas las batallas entonces todos nuestros miembros tendrán un nivel de preparación óptimo ejemplar para defender debidamente el voto porque ustedes saben que en los procesos electorales las elecciones se ganan o se pierden en la mesa y si usted tiene o lleva un ejército que no esté debidamente constituido que no esté debidamente orientado para defender el voto eminentemente que nosotros entonces no tendremos un desempeño es un concepto que yo no yo no comparto contigo de que las elecciones se ganan en la mesa yo creo que las elecciones se ganan antes de porque antes de llegar a la mesa de las elecciones no caen los votos del cielo tú tienes que preparar el escenario para que esos electores esa simpatía se convierta en voto y esa es la parte que yo quiero preguntar la gente no no le gusta mucho el tecnicismo porque son reacios a toda sofisticadamente de que tenemos esto aquí que tenemos esto allá no no cuál es la realidad cómo ustedes le presentan al electorado que esa simpatía de leonel fernández o le garantiza el electorado que esa simpatía de leonel fernández que es amplia aquí ustedes van a estar en capacidad como decía jeffrey de la dificultad económica van a estar en capacidad de sacar todos esos electores a que emitan el voto por leonel fernández muy buena pregunta y voy a darle respuesta a esa pregunta pues retomando la incisión que tú decías que no iba de acuerdo ciertamente para usted llegar al día de tiene que primeramente desarrollar correctamente efectivamente entonces tomando esa parte en consideración cuando yo digo se ganan el día de ese día en las mesas es porque ya usted ha venido tomado de la mano de una serie de acciones tendente a usted capacitarse a usted entrenarse porque usted no puede ir a una guerra a librar una guerra si usted no tiene plenamente el conocimiento de cómo usted pues achonar el gatillo y cómo usted fijar la mira o sea usted tiene que eminentemente que saberlo entonces cómo pudiéramos nosotros reflejar esa gran simpatía que goza el doctor leonel fernández aquí en eeuu esa simpatía en voto justamente nosotros tenemos como herramienta en la parte electoral que ha contemplado eso el que usted tenga un acompañamiento un seguimiento constante de algunas personas de cada recinto y eminentemente pues usted ejecute antes le llamaban el padrón afectivo el padroncillo en fin hoy por hoy nosotros hemos configurado una herramienta de trabajo que se llama mi compromiso con el doctor leonel fernández y a raíz de eso y el padrón de 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 el padrón de de compromiso es a eso a eso es a lo que me estoy refiriendo mi padrón de compromiso con el doctor leonel fernández que consta de usted poder identificar ningún ser humano que puede mover más de 15 más de 15 personas el día de las elecciones de forma efectiva 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 yéndolo a buscar yéndolo a buscar llevándolo pero antes de llevarlo nosotros tenemos que haberle dado todo el seguimiento el acompañamiento hay que enamorarlo esa gente claro y comprometerlo a que a usted lo acompañen sus familiares sus amigos y sus relacionados alguien anda un ruidito por ahí a ver que es lo que está pasando con los diputados los candidatos a diputados mira yo creo que se ha producido una acción que es posible que esté rayando en el marco de la imprudencia porque como tú comprenderás los partidos políticos o sobre todo los procesos electorales usted tiene que ser un garante de la preservación del espíritu entusiasta de la pasión si usted es de la persona que va a conspirar contra eso introduciendo ingredientes innecesarios desagradables solamente para satisfacer una posición egoica ¿sura que el ego está primando en este proceso? indefectiblemente que sí hay seres humanos en los que la vanidad y el ego realmente pues lo colapsa y el dinero alguien se puede estar imponiendo en este proceso bueno como tú comprenderás ciertamente en este en este espacio y en el ámbito político y ante el nivel degradativo que está presentando la sociedad hoy día en el que se está perdiendo el principio ético y moral es importante saber que el dinero está desarrollando un rol de prostitución pero parece una paradoja en la fuerza del pueblo porque el mismo presidente del partido ha denunciado la dinerocracia ¿cómo es posible eso? usted se refiere ciertamente porque usted tiene un partido de oposición que ha volcado todos los recursos a la compra pero tú crees que es necesario que un partido y sus aspirantes se dediquen a pelear por un número del orden de la boleta y no pensar en su candidato presidencial mira yo creo que es ahí donde viene justamente el nivel de de entendimiento de enfoque hay personas yo estoy consciente que en el caso tuyo que eres un político acabado de capa y espada que tú no hubiese incurrido naturalmente en esa clase de deslí que son desastrosos es hay compañeros que ciertamente la gente no sabe de lo que tú estás hablando bueno han cometido serios errores buscando la forma de introducir y de accidentar no sabiendo que no es a los compañeros que se oponen o sea opositores o contrarios los son tres aspirantes y dentro de esos tres aspirantes ¿tú sabías que el que dice que ha sido el más votado no fue el más votado si es cierto que se se escudó en la trampa y en el engaño y en la engañifa definitivamente yo te voy a referir a un adagio oriental que dice que los juicios más severos siempre serán recordados por nosotros mismos entonces como no hubo un régimen de consecuencia ante la inconducta ante los desafueros y la indisciplina cometida por esa persona justamente hoy día usted no está encabezando esta boleta habiendo tenido usted el equipo más poderoso que se haya visto en toda la circuncrición estemos claros en eso y además usted ha sido un hombre que ha estado gravitando a nivel de la comunidad y es un hombre que tiene el conocimiento político tiene la grandeza política y nunca hubiese incurrido en acciones como esa pero el que dijo que salió número uno fue el que me acusó de una reunión un día antes del proceso con la comisión electoral de que yo tenía contratado un hacker en Santo Domingo y sucedió que al otro día quien le determinaron que tenía que contratar a él y dice que fue el más votado se dijo que usted tenía un hacker contratado un hacker sí ok pero el hacker parte del plan del que se le acusa a usted de perpetrar para que para viciar el proceso y salir electo como más votado yo me acusó de que yo tenía un hacker contratado para sumarme voto a mí pero sucede que al otro día infringiendo el hacker le estaba contando a él de los míos pasándoselo a él yo esto lo relaciono y hago una extrapolación con con una un dicho popular que decía un ladrón un ladrón un ladrón pero el ladrón ese señor no debe salir hay posibilidad alguien tengo una pregunta ese señor no debe salir candidato yo tengo una pregunta oye el que se prepara a maquinar y hacer diadura en contra de su mismo compañero imagínate que no hará contra los otros mi pregunta yo quiero hacer una decisión ante eso que está diciendo Morrobel miren estamos hablando de transfugismo ok muy muy manoseado esta parte hoy día estamos hablando de inversión de valores así es estamos hablando de que se ha perdido drásticamente el principio ético y moral verdad entonces cuando no se tiene un régimen de consecuencia y se delinque ¿cómo se le llama el que delinque? delincuente correcto pero cuando se delinque la persona no quiere que le digan delincuente pero lo que usted cometió y hizo fue un acto delincuencial y me apena que muchos presidentes algunos presidentes de la circuncrición también se hayan prestado para hacer causa común con determinadas acciones ahora bien ¿qué yo entiendo? yo entiendo que en este momento en este actual momento ese compañero debió mantenerse sobre un bajo perfil pero como no hubo régimen de consecuencia entonces el compañero se ha mantenido anda con el pecho parado no simplemente con el pecho parado el super líder sino también cometiendo cometiendo improperios y cometiendo realmente agravios contra el partido y contra los propios compañeros que lo adversan debe haber señores un mínimo de principio ético alguien que trabaje para Leonel Fernández que Leonel Fernández que representa ahí donde voy la verdadera opción para sacar este gobierno de miren la dirección del estado que yo entiendo un diputado no resuelve ese problema que yo entiendo nosotros tenemos el mejor referente un hombre transparente diáfano en sus acciones usted no ha oído el doctor Leonel Fernández cometiendo diaburas ni travesuras para hacer caer a alguien usted no lo ha visto a usted tiene que bastarle su trabajo pero honrado y diáfano usted no puede andar con esas tratativas y con una acción de conspiración impenitente pero por Dios alguien tú vas a tener que jugar otro día te quedaron algunos cartullos la de cámara nosotros amigos televidentes tenemos que despedirnos amigos televidentes nos vemos la próxima semana en otras proyecciones hasta luego anótate en los viajes